Etiquetas con la leyenda, libre de gluten o gluten free, son más frecuentes en los supermercados. Algunos consumidores han asociado un beneficio a la salud si se deja de consumir. Se puso de moda el no comer gluten, pero solo un grupo de personas realmente requieren eliminar gluten de su dieta. El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, centeno y cebada. Su consumo solo representa un riesgo a la salud en tres padecimientos específicos. Cuando existe alergia al gluten. La más rara y que en general en adultos es poco frecuente. Cualquier exposición a gluten puede detonar el problema, incluso en este caso particular, en formas que no sean ingeribles, por ejemplo a través de alguna crema. La sensibilidad al gluten no celíaca. Es la más frecuente, no es peligrosa, pero genera muchas molestias digestivas y a veces también no digestivas, por ejemplo en la piel. Y en la enfermedad celíaca. Finalmente la más peligrosa de las tres, que es la enfermedad celíaca, porque esta tiene riesgos intestinales, tiene riesgos de absorción, tiene riesgos de nutrición, tiene riesgo incluso de presentar otras enfermedades. En el caso de la enfermedad celíaca, al consumir alimentos que contengan gluten, el intestino delgado sufre un daño. Para las personas que tenemos enfermedad celíaca, pues nos causan un daño porque nuestro organismo lo identifica como si fuera un agresor, como si fuera algo que te está lastimando tu cuerpo y lo ataca. Y entonces en lugar de absorberlo, nutrirlo y cumplir esas funciones de generar energía, ni te genera energía y te puede dañar. La moda libre de gluten se ha asociado erróneamente a una alimentación más sana, lo que ha incrementado la demanda de productos. Eso ha afectado, por ejemplo, a los celíacos, porque muchos productos libres de gluten, simple y sencillamente por poner esa etiqueta, los triplican o cuadruplican en su valor. Los expertos recomiendan tener una alimentación balanceada que incluya el consumo moderado de alimentos con gluten. La dieta debe ser variada, debe tener de todos los alimentos, pero si tú dejas de consumir gluten, además alteras tu microbiota intestinal. Todos esos microorganismos que pueblan el intestino y que nos ayudan a generar sustancias benéficas para el ser humano. Si se sospecha padecer alguna enfermedad asociada al consumo de gluten, es necesario acudir con un médico especializado en gastroenterología que dará el diagnóstico adecuado.